a todos que no podían que no podían grabar votaron a los periodistas y hicieron oye mira ese mira ese toldo mira esas cuatro estacas que clavaron ahí no con un techito que parecía cuatro estacas y esteras así como cuando hay invasiones en los asentamientos humanos cómo van a poner esas cuatro estacas envueltas con así cualquier cualquier tipo de plantita no con un follaje así que no les vendieron más parece unos cinco soles más de follaje para cada para cada estaca no porque las sillas incluso ni siquiera estaban forradas eran sillitas de esas esas que se doblan no de ese tipo de metal o de madera no sé pero ni siquiera estaban forradas ni siquiera tenían pues siempre en esta ceremonia se pone flores en cada se forra la silla y se pone flores en cada una de las sillas que que marcan el recorrido que va a ser la novia y que luego de casados hacen los esposos es así como se hace pero claro ahí seguramente quisieron ahorrar un poco y lo mandaron así no pero miren esto que deslucido que deslucido mejor hubieran quitado las cuatro estacas y el ese esa sábana que pusieron encima para taparla y hubieran quedado mejor hubieran quedado mucho mejor porque no me van a decir que ahí hubo un despliegue de flores no hubo un despliegue de flores he escuchado decir algunos un despliegue de flores no había despliegue de flores por favor había más verde que flores y ese ese petate ese petate tejido para qué no sé por ahí va a avanzar la novia no sé era para sentarse de picnic había tarde de picnic para que los que no alcanzaran porque he visto también que habían poquitas mesas o sea las mesas eran muy pocas habían salas lounge desperdigadas por ahí o sea muy informal y habían estas estas mesitas altas como cuando uno hace una fiesta para chicos de 14 de 20 años no que les pones las mesitas altas con sus sillitas altas le pones unos mueblecitos bajos no salitas lounge así o sea digo no le alcanzó para poner más mesas vestidas bonitas la torta si estaba impecable la torta estaba preciosa pero la mesa de dulces era bien pequeñita a él pásame la mesa de dulces ya estaba bien pequeñita no había una toma más bien pequeñita más bien la rellenaron es así con bastantes flores para disimular la escasez de los dulcecitos que habían porque de verdad si uno conoce realmente de mesa de dulces esa mesa es ni siquiera la de un cumpleaños infantil está tan tan pobre a la mesita le faltaba unos dulcecitos así cualquiera les faltaba todas esas torres que existen llenas de dulces miren hay gente que hace maravillas para la mesa de dulces hay unas torres enormes que se hacen esa es una mesita engaña muchachos no bien corrientita bien modestita o sea de verdad esperé que gisela se portara con su hija es la boda de su hija y le pones un poquito más de cariño un poquito más de cariño le pones más poquito más de billetito es que las bodas no son los eventos ahora hoy en día sobre todo después de pandemia se han puesto muy caros muy muy caros pero miren